No cree falsas ilusiones, el agarrón entre Gustavo Petro y su ex ministro Alejandro Gaviria por reforma a la salud. El ex ministro de educación del actual gobierno y quien lideró la cartera de salud durante la presidencia de Juan Manuel Santos es un ferro detractor de la reforma que impulsa el actual mandatario y que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes. Aunque hizo parte del actual gobierno y su llegada al ministerio de educación fue aplaudida desde diferentes frentes, Alejandro Gaviria duró poco en la cartera tras diversos desencuerdos con el presidente Gustavo Petro. Ahora desde afuera y con más libertad para opinar, Gaviria se ha convertido en un ferro opositor, no de la reforma educativa que plantea este gobierno, sino de la reforma a la salud, ministerio que lideró años atrás durante el mandato de Juan Manuel Santos. Mientras la reforma se discutía en la Cámara de Representantes y que terminó aprobada el pasado 5 de diciembre, el ex ministro la siguió con detenimiento y a través de su cuenta de X no paró de opinar sobre el tema. Sus mensajes se han extendido hasta este martes y tuvieron respuestas del mismísimo presidente Petro, con quien se enfrascó en una discusión sobre un tema en especial que plantea el nuevo modelo de servicio a los pacientes. Gaviria cuestionó durante el proceso que los usuarios deberán realizar para pedir una cita médica con un especialista, para lo cual, según explicó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, los pacientes deberán acudir al centro de atención primaria más cercano, que serán privados, públicos y mixtos y desde allí lo comunican y le piden la cita con el especialista. La explicación dada por Jaramillo en Noticias Caracol fue calificada por Gaviria de Improvisación y señaló al actual ministro de no saber de lo que está hablando y entiende los sistemas de información necesarios para la coordinación de atenciones. Esto va a ser un caos terrible. La improvisación y el desconocimiento de la complejidad del sistema son aterradores. No sabe de lo que está hablando ni entiende los sistemas de información necesarios para la coordinación de atenciones. Fue el mensaje completo que escribió el ex ministro en su cuenta de X. El comentario de Gaviria no pasó desapercibido por el jefe de estado, quien de inmediato le respondió acusándolo de mentiroso. No le diga mentiras a la ciudadanía, Alejandro, porque dice que será terrible que, desde el centro de atención primaria, se saque la cita con el especialista. Si así se hace en España y buena parte de Europa y usted lo sabe, el paciente tendrá la opción de escoger su médico, le respondió Petro. El mensaje del presidente tuvo réplica de Gaviria, quien le pidió no crear falsas ilusiones y le planteó una serie de preguntas que están pendientes de respuesta. Presidente, parte de las responsabilidades de un gobernante consiste en no hacer daño ni crear falsas ilusiones. Le pregunto, ¿quién va a coordinar las decisiones de los CAP, centro de atención primaria? ¿Qué ocurriría si las demandas por un especialista particular superan su disponibilidad? ¿Cómo van a coordinarse los CAP y las RITs? ¿Dónde recibirá el sistema de información centralizado? ¿Qué ocurrirá si muchos especialistas se van al sistema privado? La libre adscripción que usted menciona fracasó rotundamente en el Instituto de los Seguros Sociales en los años 90. Muchos tenemos muchas dudas razonables que nunca han tenido respuesta, concluyó el exministro Gaviria. Tras su paso por la Cámara, ahora lo articulado aprobado pasará a tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, lo cual no se cumplirá hasta febrero de 2024. ¡Gracias!